PEREGRINOS 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 ENVIADOS Que cantamos El mensaje Nos traeré Mucho hemos de hacer En vez de ir Con cuantos quieran Creer aquí Nuestra misión No debe fallar Y el infierno No podrá Triunfar El sanguero Por acero De este mundo No soy Extranjero Por acero Si Este mundo No soy Este mundo No se estrecia Más alegre De vivir Cristo superó Pero oye En las pimientas Y pronto Al cielo El postre Estranjero Por acero Pero sí Este mundo No soy Estranjero Estranjero Por acero Estranjero Este mundo No soy Si No soy No soy Mi Estranjero Estranjero No soy Gracias por ver el video.